¿Cómo es posible que me guste? ¿Cómo es posible que me guste? Un día te voy a odiar, pero mientras tú lo intentas, mi amor se hace más grande Yo soy tu maestra, que supo enseñarte que es segunda en tu vida, pero primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra, que supo enseñarte que en tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Lo que me dices ahora hermana te debes resignar Y es el tipo de consejo que no quiero escuchar No puedes seguir viviendo si a mi lado tú no estás No puedes seguir viviendo si a mi lado tú no estás No puedes seguir viviendo si a mi lado tú no estás